¿Qué es eso? Se lo ponió el mata de ese perro a los congresos. ¿Entonces eso es pata de mula? Sí, es pata de mula. Esa trae sangre, como sangrita adentro. Y esos son hostiones. Son hostiones. ¡Vamos! 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 ¿Te gustan a los patas de mula? No las he probado. voy a ir toda sangre en toda la boca no, 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 no